¿Vieron eso? Joe lo noqueó la vela y cayó bajo el agua. Es difícil recordar lo que aprendiste en tu clase de natación si estás noqueado. De hecho, es difícil recordar lo que sea cuando uno está noqueado. Sí, es por eso que deberíamos utilizar nuestro chaleco salvavidas. Ahora, es importante también que aprendan cómo ponerse un chaleco salvavidas correctamente. En nuestra próxima escena veremos qué sucede cuando... ¿Es Joe? Veremos qué le sucede a Joe cuando tiene su chaleco salvavidas y no se lo ha puesto correctamente. En esta escena, ahora sí sabe nadar, pero su chaleco salvavidas no está puesto correctamente. Luces, cámara, acción.